Hace poco venía a mi podcast Robin Sharma, que es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo, y él me explicaba, que me hizo mucha gracia, que él se había vuelto tremendamente eficiente en no hacer. Y explicaba que la ética del trabajo sin una ética del descanso profundo no resistiría la prueba del tiempo. Patri, ¿por qué es tan importante el descanso a nivel cognitivo? Porque nosotros estamos cognitivamente sobreexpuestos a un montón de trabajo diario. O sea, nuestro cerebro no tiene descanso durante el día ni durante la noche. Antiguamente, no me voy a las cavernas, igual me voy a 50, 20, 30 años atrás, pues la gente tenía más tiempo, porque no estaba tan expuesta ni a redes sociales, en la televisión, si tenías televisión tenías un canal, no podías elegir, cuando te aburrías lo dejabas, dedicabas más tiempo a leer. Como no había tanto entretenimiento en casa con una tablet, salías a pasear por el gusto de pasear, agarrada al brazo de una amiga, te sentabas en una terraza y veías a la gente pasar, no estabas viendo a la gente pasar mientras consultabas el móvil y hablando de mil noticias. Entonces lo que hacías era como monotarea, no había este multitasking, estabas a una sola cosa. Y eso notaba mucha paz cognitiva, o sea, mucha tranquilidad, porque el cerebro no estaba intentando atender muchos estímulos a la vez, eso lo fatiga. Entonces ahora, como está sobreexpuesto a tanta información y no es capaz de asimilarlo, tenemos que darle más descanso de una forma intencionada. Y eso significa que durante un ratito no hago nada. Me permito estar en un sillón y no estoy en un sillón controlando las redes, no, no, no haciendo nada, simplemente descansando o haciendo alguna tarea meditativa en la que el cerebro tenga descanso.